Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Excelente, Reina, gusto saludarle. Ya vamos a comenzar a dar inicio. Damos cinco minutos de chance para que se puedan conectar. Vamos a esperar que se vayan conectando. Voy a activar acá la presentación. Y vamos a ver. Ok, tenemos en este momento a Reina Gabriela. Hola, buenas noches, Lee. Un gustazo, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, también tenemos a Katia Melissa. Buenas noches. Ok, le vamos a poner la asistencia a Katia Melissa. También Karen Alicia, buenas noches. Buenas noches. Un gustazo, bienvenida. Buenas noches, Lee. A la orden. Adriana Márquez, buenas noches. Ok, tengo a Ingrid Aité también, buenas noches. Buenas noches. Un gusto, bienvenida. Saludos. Carlos Miguel, buenas noches. Buenas noches, Lee. Un gusto, al dos por uno ahí. Ingrid, Carlos Miguel, un gusto. Vamos a ver en el chat quiénes se reportan. Vamos a activar el chat por acá. También Yasmín Guadalupe. Ok, con gusto le vamos a tomar la asistencia. Bienvenida, Yasmín. Y también, pues, un gusto, Katia Melissa. Ya le pongo la asistencia. Y seguimos saludando. Daisy Carolina, buenas noches. Buenas noches. Un gusto, bienvenida. Bueno, gracias. A la orden. También saludamos a Paola Cristina, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Un gustazo, bienvenida. Gracias. A la orden. Brenda y a Milet, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida. Saludos también a Fátima Daniela, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gustazo. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches. Ok. También tenemos acá a Norma Ruth, se reporta en el chat. Un gusto, Norma. Pónganos un like. Ahí sí. Ahí sí. Vamos a estar activados vía el mensaje. También me aparece Ana Raquel. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gustazo, bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Irene Beatriz, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, ya me pusieron un like, Norma, claro que sí. Ok, vamos a dar un chasisito, 20-04. Estamos tomando asistencia acá. Por favor, se les importan a la minuta de acá. Ok, quienes vayan ingresando, pues saludan y con gusto les vamos tomando la asistencia. Tengo por acá ahora a Erika. ¿Yasmín? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto, bienvenida. Muchas gracias. A la orden, si no me equivoco, saludos a Tiki Zaya, si no mal recuerdo. Sí, así es. Ok, ya se me van quedando ahí los nombres y los lugares. Ok, saludos a Tiki Zaya, a Huachapán. ¿Y quién más se conecta en el chat? Bueno, tenemos solo tres personas en chat. Bermin, Tualupe, Katia Melisa y Norma. Y acá en pantalla, efectiva Jenny Marial. Hola, buenas noches. Bienvenida, un gusto. Gracias, igual. A la orden. Bueno, creo que ya están, ya están. Aquí la mayoría. Vamos a ver en el chat. Gracias por la paciencia, son las 20.06. En breve vamos a dar inicio, con gusto. Vamos a esperar quiénes se conectan. Y vamos a dar inicio a la clase. Ok, bueno. Ya son las 20.06. Y vamos a verificar el listado. Jocelyn Margarita, buenas noches. Ok, me reportan quienes tengan problemas para usar micrófono, me pueden escribir por ahí para poder validar la asistencia. Así que me dicen por ahí un mensajito, quienes no van a poder estar conectados a través de micrófono para que yo les pueda tomar la asistencia a través del chat. Solo me notifican, por favor. Yo con gusto les voy a validar la asistencia. Gracias por la espera. Solo estaba cargando aquí una presentación. Es lento, pero vamos a proceder a hacer la presentación. Solo me confirman en la pantalla cuando les aparezca. En este momento voy a activar. Solo me dicen. Sí, se logra ver. Ok, en este momento vamos a mostrar acá. Bueno, fíjense que tengo un regalito que es bastante especial. Bueno, ahorita lo van a ver como un poco trabalenguas. Ahí hay A2A, A2B, A2C. Quizás quienes están ya en temas de marketing. Como pan comido, ¿verdad? Pero para quienes no están muy familiarizados. Vamos a hacer un ejercicio para hablar de SEO y SEM, estrategias de optimización en los motores de búsqueda. Recordémonos de que no es el mismo sistema de búsqueda del algoritmo de cada red social, porque ellos valoran diferentes aspectos. Pero quiero que hagamos un ejercicio con estas letras que están acá, más que letras. Es una técnica que les quiero aportar para que veamos los públicos cómo nosotros podemos segmentar paso a paso. Aquí hay nueve categorías de negocio y depende de cada quien en el rubro que esté. Porque puede ser que hayan personas que de repente están en municipalidades, personas que están en gobierno o les gustaría trabajar en algo de gobierno. Esta mezcla de nueve variables es al estilo anglosajón, pero lo vamos a customizar con nuestra cultura, es decir, a nuestro país en Salvador. Ahora, resulta que para que nosotros podamos validar estas letras, hay un concepto de administración, negocio y cliente. Si ustedes se fijan, administration, cada vez que ustedes vean el juego de la A, cuando aparezca al lado izquierdo, la letra A, cada letra vamos a estar hablando de gobierno. Todo lo que tenga que ver con gobierno va a ser la letra A, administration. ¿Ok? Puede ser gobierno local, gobierno central, ministerio. Luego vemos una mezcla de A, 2B, es decir, el gobierno negociando con empresas y luego el gobierno negociando con clientes, es decir, los usuarios. Para una municipalidad, para un gobierno, somos los usuarios, somos los ciudadanos. Un tipo de detención es diferente, pero existe esa relación. A, 2A, A, 2B, A, 2C. Entonces, ¿por qué toca este tema cuando la A aparece, o la letra aparece a la izquierda, tiene la figura de poder ese tipo de negocio? En este caso es la administración en la primera línea, por eso la coloqué así. Es decir, el gobierno es el que tabula los impuestos, tanto impuestos por comercio, impuestos locales, etcétera, aparece A, 2A, cuando el mismo gobierno se atiende entre el gobierno. Por ejemplo, hay alcaldías, pues que ahora con los nuevos cambios tributarios, hoy les toca hacer retenciones a sus proveedores. Y obviamente esto se está transfiriendo al Ministerio de Hacienda. Este es un A, 2A. Un A, 2B es cuando las empresas, las instituciones de gobierno, están negociando contratos a través de licitaciones, a través de compras directas, etcétera. No sé si alguien de ustedes ha estado un poquito, que ha trabajado alguna vez, ya sea en UASI, ha trabajado en tesorería, o en alguna dependencia de gobierno, nos puede ir, pues, dando paso a paso, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su experiencia? Y yo siempre arranco con esto, para hablar de SEO, porque resulta de que para posicionarnos en redes sociales, en el mundo digital, necesitamos saber la relación que hay entre estos elementos, pues, gobierno, gobierno, gobierno-empresa, y gobierno-usuario. Es decir, los customers para gobierno son los usuarios. Luego tenemos la relación B2A, estamos hablando de business. Toda empresa privada, desde la más chiquita a la más grande, que ella toma el papel prioritario en el lado izquierdo. Es decir, yo estoy, pues, vendiéndolo. Yo tengo la base, yo tengo el sartén por el mango, y negocio con gobierno, B2A. Ahora, el B2B es como negocia empresa con empresa, una empresa grande con una pequeña, una pequeña con una grande, mediana con mediana, y se pueden combinar de múltiples formas, pero lo pongo de esa forma acá. Y B2C, pues, los clientes que se pueden atender en los negocios tradicionales, como les repito, no importa el tamaño, pero nuestros customers son nuestros clientes, nuestros consumidores. Y por último, C2A. Si bien es cierto, aparece el consumidor, pero el consumidor puede tener una posición, también exigirle, cuando es el ciudadano que puede exigir al gobierno, o un ciudadano le exige a una empresa, el C2B y el C2C, sería un cliente, ¿verdad? O sea, entre clientes podemos tener el caso del sector bastante emprendimiento, ¿verdad? Que se atienden personas con personas, porque todavía no se considera un negocio de gran tamaño. Entonces, aprovecho de mencionar esto, porque nos va a servir tanto para estrategias de marketing, SEO, CEN, también nos va a servir para lo que es el email marketing, por eso muestro esta tabla, porque si nosotros podemos saber en qué posición estoy, al saber, pues, si estoy a la izquierda, estoy a la derecha, quién tiene la posición de mando, y eso nos va a ayudar mucho para poder tener los roles de negocio cuando nosotros aplicamos un marketing, y en ese sentido, el marketing SEO y CEN. voy a proceder acá, activar la, aquí ya está la presentación, solo voy a activar aquí la camarita. Me gustaría que, quien me ayuda con el primer texto que sería SEO, para que hablemos un poquito de SEO y cómo podemos aplicarlo en nuestras marcas, en nuestros negocios. Erika, si, si puede, me dice, me confirma, por favor. Sí, está bien. Adelante. SEO y CEN, SEO, la optimización por motores de búsqueda, técnica mundial conocida como SEO, por siglas en inglés, Search Engine Optimization, se refiere a optimizar a un sitio web y su contenido para que sea indexado de manera sencilla, con el objetivo de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. Ok, muchas gracias. Vamos a hablar de SEO. Fíjense bien, siempre existen palabras, siempre a los ajonas, Search Engine Optimization. Resulta de que el SEO inicialmente se aplicaba, pues se sigue explicando a la parte de la web, pero también acuérdense de que ahora, en vista de que Google es el pionero en los motores de búsqueda, por eso Search es de búsqueda, el Engine es del motor, y Optimization pues significa optimizar esos motores de búsqueda. Si ustedes se fijan, por años había sido pionero en Google en poder en segundos tirarle una cantidad de resultados sorprendentes de información. Ok, pero también ahora las empresas, las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, los algoritmos necesitan estar buscando datos, y en este caso son palabras por las cuales se hacen las búsquedas. Entonces, iniciemos así. En el caso de Facebook, como yo les mencionaba en estos días anteriores, en SEO vamos a entender que es el contenido orgánico que yo logro posicionar haciendo buen uso de palabras claves. Usualmente nosotros conocemos el famoso hashtag, que es pues lo que nos encanta a veces estar ahí, lo voy a anotar acá, hashtag, y lo mandé, hashtag, es prácticamente como utilizamos el signo número para poner palabras relevantes. Algo que no hay que descuidar es de que muchas veces el error que se puede cometer es que por sentido común uno dice esto va a pegar en lo que es la palabra clave. Entonces, entonces vamos a hacer un ejercicio entre todas y todo de las marcas que ustedes tienen, siempre pidiéndole el permiso, que quienes quieran que mencionemos su marca, podemos hacer ese ejercicio. siempre me ayuda, siempre me ayuda, siempre aprovechamos la compañera de Brenda Cornejo, siempre aprovechamos con la marca de ella, la casa veterinaria, la casa del perro. Vamos a hacer un ejercicio SEO para tener una optimización en los motores de buque. haciendo de cuenta y caso que nosotros estamos pensando en publicar contenido. creo que les mencioné hay cinco tipos de contenido educativo, el que es pues de entretenimiento, el que es informativo, inspirador y el contenido para ayudar. Entonces, ¿cómo podemos validar nosotros para que el motor de busca, en este caso los motores de las redes sociales Facebook, puedan optimizar nuestras palabras? Entonces, imaginémonos de que la compañera de la casa del perro tienen una promoción. Hablemos de concentrado. ¿Cuáles serían las palabras clave que nosotros podemos colocar para lo que es esa promoción? Si fuera concentrado, ¿cuáles serían las palabras clave que nosotros podemos posicionar en el motor de búsqueda? Hagamos el ejercicio, no sé si está disponible, si no podemos hacerlo con otra marca, con gusto. Usted me dice que podemos practicar. Creo que tal vez una palabra clave podría ser nutrición. Ok, vayamos anotando, no hay idea, nutrición, ¿cuál otra? ¿Nutrición? Estamos hablando de alimento, ¿verdad? ¿Nutrición? ¿Cuál otra? Cuidado. Fátima dice cuidado. Ok, excelente. Vida. Vida. Gabriela, ok, voy a ir anotando. Ok, cuidado. Bienestar, crecimiento. Bienestar, crecimiento. Ok. Cuidado, vida, bienestar, crecimiento. Ok, fíjense bien, me han dicho pues todas las relativas, el tema de alimentación, pero ojo, aquí vamos a romper un poco el esquema. Pues resulta que yo les decía que siempre veamos los trending topic, podemos hacer Google Trend, hacer un ejercicio de ver en ese tema cuál es lo que está sonando, y por eso les digo, les voy a romper un poco la cabeza, como dicen muchos tiktokers, te vas a romper la cabeza. Ok, entonces veamos, ¿cuál sería una tendencia de repente en tema de mascota? Es decir, yo voy a hablar de concentrados y quiero que mi voz tenga bastante rating, tenga bastante conexión. Entonces, lo primero que haríamos es como cuando hacemos el uso del diccionario, cuando una palabra no la conocemos, buscamos el diccionario. Hoy pues con el inter se busca bien rápido, sinónimos, antónimos, entonces podemos hacer algo, podemos ir a ver la tendencia, ¿qué es el ejercicio que les voy a pedir? Veamos si ahorita, digamos, en esa búsqueda de Google Trend, ¿qué palabras están asociadas a mascotas? Si es tendencia, podemos hacer una búsqueda para ver si hay alguna tendencia que está cobrando como auge, para poder aprovechar si hay una palabra que es tendencia, sino pues para muestra lo que está pasando ahorita, el tema de las chicas facturan claramente, salpique, entonces habría que ver en nuestro rubro, si de repente hay algunas palabras que son tendencia, o habría que ver con nuestros partners, si ellos ya tienen posicionadas unas palabras claves, más que todo porque como ellos tienen un poco más de impacto, tienen un poco más de rating, entonces podemos estar agarrándonos nosotros de la tendencia que tienen nuestros partners, entonces podemos hacer una búsqueda y podemos validar de qué están sonando ellos, y por ahí podemos agarrarnos, es lo que hablábamos en el Twitter el día de ayer, que podemos ver alguna temática, y aunque a veces uno diga, tiene que ver con mi rubro, pero podemos aprovechar que los motores de búsqueda, esa es una forma, el Google Tren, la otra que podemos utilizar, vean ustedes, solo pongan estas palabras, hagan la búsqueda en la lupa del Facebook, si vamos a hacer Facebook, si vamos a hacer Instagram, busquen ahí y le va a tirar las que son tendencias, el algoritmo actualmente, si gusta podemos hacer, así como hicimos la búsqueda de mi perfil, ¿qué les parece si hacen, por ejemplo, Fátima, hágame el favor, busquen ahí, yo noté las palabras alimentación, nutrición, cuidado, vida, bienestar, crecimiento, váyanse al Facebook y vean en la lupa, hacer el ejercicio, a ver qué les tira, solo ponga, ok, porque vamos a ver, ahí les van a ver cuáles son las tendencias, entonces ahí vamos a ver cuáles son las que están ya posicionadas, a mí me tira alimentación complementaria, alimentación sana y saludable, alimentación complementaria, seis meses, bebé seis meses, etcétera, pueden ir buscando y me dicen qué resultados les dio, ok, y podemos hacer este ejercicio, cuando estemos nosotros haciendo una, hacer una publicidad, podemos validar cuáles son tendencias y ver la temática, y de por ahí podemos agarrarnos un poquito de la tendencia que está en el momento, por ejemplo, cuando son noticias, usted pone un nombre de algo que es noticia, ya sea un choque, ya sea, por ejemplo, el tema de seguridad, algún asalto, casi siempre ese se posiciona, entonces nosotros podemos ver en mi rubro, qué es lo que está sonando y qué está de boca en boca, entonces hagamos la prueba, no sé si Brenda puede colocar mascotas, a ver qué raza le está tirando, verdad, a mí me tiran mascotas y ventas en adopción, mascotas en Salvador, mascotas perdidas, entonces a veces resulta de que no es como un poco desatinado lo que les estoy mencionando, que podemos buscar las palabras que son tendencias, y no sé si a ustedes les pasa cuando alguien tira a veces un spot y de repente dice una palabra en mayúsculas, y muchas veces solo lo hacen como gancho para hacer, y luego es otra cosa, entonces las palabras para poder tener un poquito más de optimización habría que ver cuáles son tendencias, ya sea por mi rubro, ¿ok? ¿Me pueden decir cuáles son las que les encontraron? Brenda, por ejemplo. Primero, primero vi con la palabra de nutrición, y no sé si es porque normalmente busco cosas así en Facebook, pero me empezaron a salir varias publicaciones de veterinarias, y exactamente de concentrados y esas cosas, y ahorita buscando la palabra de mascotas, pues sí me aparecen bastantes veterinarias, me aparecen también bastantes tiendas de ventas de accesorios para mascotas. Ok, y hay alguna de las marcas con las que ustedes trabajan, que tenga alguna relevancia, y bastante búsqueda, pero lo hizo desde el perfil de empresa, pero lo hizo desde el perfil de empresa o suyo? Personal. Ah, ok, chévere, entonces vemos que ahí el algoritmo le buscó por las búsquedas, por preferencias de la compañera, le tiró ese esquema, pero veamos los demás compañeros, bienestar, ¿quién me dijo bienestar? ¿Qué le tiró en la búsqueda? Laura. Lona. Yo busqué bienestar y me sale bienestar y protección animal, bienestar natural, salud y belleza, secretaría de bienestar. Ok. Bienestar y nutrición. ok pero la primera que me salió fue bienestar y protección animal ok, excelente, ahora aquí podemos sacar algo nuevo fíjense, por ejemplo quien sería de las que yo les mostraba en material aquí de apoyo quien está más posicionado ahorita en ranking por ejemplo en redes sociales el tema de mascotas, cual sería en una A aunque pues a veces no tenemos cierta relación pero es una tendencia ahorita el hospital Chivo de las mascotas, entonces habría que ver que públicos están ahí y que hashtags están posicionados y ahí podemos hacer como cuando nosotros, no sé si ustedes alguna vez hicieron de la vieja escuela mandar a pegar no, sino que a meter en medio de los periódicos a volantes en ciertos puntos de venta 500, 1000 páginas que obviamente no teníamos para pagar digamos la plana completa la página completa o algún espacio entonces era una técnica que se utilizaba de la vieja escuela de los mercadólogos que hablaban con los dueños de las distribuidoras y si los permitían porque ellos eran los que no lo veían como algo que iba en contra tal vez en ese momento de la publicidad pero la gente se lanzaba en eso de meterlos en medio del periódico o de repente iban a los comedores y decían miren me dan permiso de dejar este papelito en los chalets no sé si se acuerdan más de alguna vez los que son mercadólogos antiguos como yo la vieja escuela que se podía agarrar ya de medios que ya estaban y de alguna forma poder tirar un mensaje entonces lo mismo sucede pues en los motores de búsqueda cuando es contenido orgánico como podemos hacer para que de un clic de un clic se pueda obtener bastante alcance entonces esa sería una forma a mi de repente se me ocurrió la parte de hay que ver el archivo pets que está pasando o las tendencias que están ahí con el tema de mascotas como podemos buscar palabras que sean bastante clave no está de más verdad que pongamos las que nosotros acabamos de mencionar pero que busquemos una palabra clave que sea tendencia que nos pueda ayudar a llegar ahí a esos públicos ok y en especial cuando es alrededor nuestro va a tener una mayor aceptación y una mayor facilidad de poderla de poderla encontrar ok pero ojo con eso lo que sí es importante Brenda aprovechando que ella nos colabora con algunos comentarios es de que nosotros estemos generando contenido para que cuando queramos posicionar un high stack propio ya lo tengamos posicionado de estar compartiendo por ejemplo contenido de nutrición ¿verdad? previo a hacer ya la parte ahí sería como estas dos así las dos manos es decir aquí estoy compartiendo contenido educativo para mis usuarios es decir cómo alimentar bien a tu mascota si es bebé si es cachorrito como si es de una raza tal entonces ahí podemos aprovechar de empezar a posicionar por mi cuenta y también aprovechando lo que son las palabras claves que están utilizando otras otros socios aliados o por lo menos en el sector nuestro esa sería como una de las formas de hacer el SEO de una manera un poco más efectiva ya que a veces queda muy ambivo no les no les digo que no les pongan los hashtag todos pero siempre busquemos el que sea como más tendencia que va a llegar a los públicos que nosotros necesitamos ok y también tiene que ver en la segmentación en la segmentación pues si son cachorritos si son de algún tipo de raza o también podemos verla como como marketing mix como las 4P del marketing si son productos premium obviamente si va a ser el tipo de concentrado ahora si es un concentrado estándar un concentrado un concentrado genérico pues va a abarcar algunos tipos de raza ahora si es nicho tiene que ser una campaña nicho ya sea de un concentrado que son para casos especiales ahí si les soy bien honesto no estoy como bien metido en el tema de mascotas pero esto lo digo como mercadólogo que puedo intuir verdad en el rubro de cada uno de ustedes algunas cosas clave la segmentación y el uso de las 4P ok eso es bien importante en ese sentido que lo tomemos a consideración para poder hacer un buen SEO no sé algún comentario de los rubros por acá o de las otras compañeras que buscaron por ejemplo crecimiento que le posicionó más la palabra crecimiento nos puede contar voy a aprovechar de anotar a Andrea González le vamos a tomar la asistencia ajá algún comentario yo les agradezco eso nos enriquece a todas no crean que uno no está aprendiendo tan bien comentarios que ustedes hacen ok tenemos a la compañera Andrea González vamos a tomar la asistencia Andrea Alejandra González ok algún comentario por favor eso nos ayuda a inmunizar la noche hola de crecimiento quien encontró que le apareció bienestar vida quien buscó por ahí algo no tan relacionado con mascotas solo me aparece crecimiento de cabello rápido crecimiento cabello natural crecimiento personal exacto entonces que les ha parecido nunca no sé si habían considerado eso cómo hacer una forma de validar las palabras clave ¿por qué? porque puede hacer que alguien ya está compartiendo contenido y obviamente también obedece a cómo están mi interacción en las redes sociales ya pudieron observar que la compañera Brenda ya está más en el tema de mascotas obviamente ya está dándole like a las marcas ya está un poco más pendiente de ese rubro entonces también por los intereses es que nos va a tirar ahí la esa línea ¿verdad? de palabras posicionadas entonces por eso también es importante que nosotros durante el año definamos una agenda para nuestros contenidos para que también tengan relevancia ¿por qué? porque somos pioneros en estar compartiendo contenido educativo inspirador y productivo ¿ok? entonces mientras más estamos dejando esa línea de contenido estamos interactuando también nosotros vamos a estar pues en boga vamos a estar en tendencia porque somos íconos en lo que son los buscadores porque estamos generando pues siempre contenido estamos interactuando y también depende de alrededor en mis campos de acción ¿verdad? cómo podemos nosotros estar siendo reconocidos también utilizando los hashtag de nuestro municipio ustedes pueden hacer un sondeo ahí también en el buscar en su municipio qué es lo que es tendencia qué es lo que está sonando cómo pueden hacer tribus ustedes ¿verdad? en las áreas que ustedes están cómo hacer tribus que vamos a estar ayudándonos ¿verdad? es como en los en los institutos o en las universidades siempre pues los de mercadeo pues están con sus compañeros de mercadeo los de comunicaciones con comunicaciones tienen intereses muchas veces pues totalmente diferentes pero son las temáticas de las cuales se habla en los pasillos en los chalets en el receso en los cafetines de igual manera pasa en las redes sociales esto veámoslo más que como algo porque muchos se me confunden cuando les digo no es que dejemos de lado lo comercial lo que pasa es que de lo social va a salir lo comercial entonces eso es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta que más que estar con con esa ansia ¿verdad? de que ya pegue mi post que ya pegue mi video primero veamos como estoy aportando a la comunidad y como estamos pues siendo visibles para lo que son los algoritmos de las redes sociales ¿ok? tenemos el CEN no sé si Fátima me puede ayudar para ver ahora la diferencia entre el SEO y el CEN que casi lo que lo que cambia es la la forma de pago el CEN search and in marketing es una estrategia de marketing digital a través de la cual se busca promocionar marcas y sitios web mejorando su visibilidad en las páginas de los resultados de los motores de búsqueda ok excelente excelente yo hago pues una un pequeño ensayo también para ver ya la diferencia entre el SEO y el CEN ya en palabras salvadoreñas o en palabras pues más este más coloquiales veamos un ejemplo se dice que tenemos una estrategia digital ¿verdad? que vamos a promocionar marcas sitios web y la mejoramos la visibilidad ¿por qué razón? porque el search and in marketing ya son pautas que nosotros realizamos aunque aquí no menciona la palabra pagada pero vamos a hacer el siguiente ejercicio así que atento como podemos ver la diferencia entre el SEO y el y el y el CEN ah imagínense que si yo dijera por acá eh y quisiera eh fíjense bien vamos a hacer lo siguiente no es lo mismo que yo le diga por ejemplo a Brenda a Fátima que imagínense que yo necesito una información pero no le especifico eh datos clave por ejemplo yo solo le digo fíjense que yo quisiera eh que me consiguieran Brenda por ejemplo eh me consiguieran unos prospectos para para trabajar es decir eh personas que quieran trabajar eh por ejemplo le puedo decir a Brenda mire eh yo necesito eh edad entre 18 a 25 años y que sean eh por lo menos bachilleros y para lo que es la plaza de de vendedores yo le puedo decir a a Fátima eh necesito eh perfil de la misma edad 18 a 25 pero lo necesito fíjense bien para el área de de mesero ok entonces eh yo les pregunto así un poco orgánico eh prácticamente eh digamos que ellas pueden tener una base de contactos que me pudieran conseguir verdad de 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 los que ellos tienen en contacto ok y yo le dijera ¿en cuánto tiempo cree Brenda que que me pueda conseguir esos vendedores y Fátima esos meseros por poner una idea un ejemplo cuánto así así eh en buen salvadoreño ajá o no está eh en esa línea que pueda tener amistades que le gustaría trabajar en esa eh mesero me dijo a mí ¿verdad? sí ajá no todos meseros digamos que necesito con urgencia yo creo que en el día de hecho este a veces me toca como que buscar personas verdad para trabajar en el área de de mantenimiento de carpintería o hacer grupos de para orden y mantenimiento verdad en cosas de aseo entonces por esta zona de aguachapán apaneca taco siempre hay como personas disponibles para trabajar en ese rubro y mucho más meseros verdad porque aquí es como más turístico y hay muchos restaurantes este hoteles y las personas siempre están buscando como ese tipo de de empleo y más que todo eh si es temporal pues la persona como que está un poquito más interesada y son como más prontas en la respuesta ok excelente si digamos que si consigo dos pero si yo le dijera para cuándo más o menos pudiéramos conseguir en un día quizás ok excelente y si yo le ofrezco veinticinco dólares y le digo que lo quiero para hoy a las diez de la noche que me da ese número de cantidad se los transfiero hoy mismo ¿te animaría? bueno la verdad es que si se puede buscar personal solo de que las personas cuando están cuando uno ya les presenta la oferta y empiezan a preguntar en detalle entonces tal vez yo pueda buscar las personas pero este en sí los beneficios que reciben estas pues ahí ellos miden porque es que urge tanto verdad exacto es porque de verdad van a pagar el trabajo exacto no y de hecho aquí hay una negociación entre mil personas y usted y usted con ellos es decir ahí ya tenemos una cadena de puja verdad o no ahí ya cambia el tono sí o no es decir ah veinticinco que ya son las ocho cuarenta prácticamente veinte para las nueve una hora veinte pues creo de que vale la pena verdad pero si yo le aseguro entonces establecemos un vínculo comercial bastante rápido igual yo le puedo decir a a Brenda verdad también está la puja de de dinero porque es urgente obviamente van a ver algunos filtros pero eso ya lo podemos hablar ya digamos en esa negociación pero se dan cuenta cómo cambia el panorama es decir de una de una permítame hola me escuchan sí sí permítame que no sé qué está pasando acá voy a activar ok entonces fíjense bien ahí ya este ya pusimos nosotros una oferta una puja es decir que hay 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 un tema de de negociación entonces veamos el SEO yo empecé con una técnica bastante SEO es decir bueno de entrada que no no nos conocemos personalmente pero hay un grado de confianza ya tenemos seis días seis clases perdón que estamos compartiendo y hay un grado de confianza entonces yo sé que aquí qué es lo que pasa hay un grado de confianza hay un grado de meta verdad es decir cuál es la meta conseguir personal pero aquí hay una puja lo mismo pasa con el Zen y el SEO en el SEO es como que bien así como que estamos ahí verdad que sí te puedo ayudar ok claro te puedo ayudar pero no hay una urgencia en cambio al meterle pues la puja por eso se trata la puja de Facebook es decir cuánto yo voy a negociar para conseguir mis resultados entonces lo mismo sucede con las audiencias que ya tienen optimizada es decir yo confío que Facebook o Instagram que ya tiene el método que es advertising es decir la publicidad pagada yo sé de que ellos ya tienen medido que tienen las métricas obviamente de territorio lo mismo me pasa me asegura me dice Fátima si si el debo en Japán yo tengo acá pues personas por ejemplo si juega popa si me interesa que me ayude Brenda ok igual yo pudiera decir en Comalapa voy a buscar a Karen Paredes porque ya tengo unos datos acá y sé que va a haber un vínculo un poco más allá de alguien pues desconocido puedo decir voy a preguntarle allá soy a Pango a ambas Jocelyn donde soy a Pango o me voy para Tiki entonces así sucede con con esta parte y de hecho que ya me ha pasado no crean que ya me han este ya me han este hecho esa esa oferta verdad si miran necesito 10 personas en 4 días 15 obviamente qué es lo que sucede y lo mismo pasa con con las redes sociales cuando uno dice pues sí como no hay un compromiso es solo por nosotros decimos el más salvadoreño querada ahora le voy a ayudar a Juan tranquilo con mi tiempo ahora qué es lo que se acciona ahí cuando yo digo está bien hay una paga pero también voy a invertir mis recursos mi tiempo dejar de hacer algunas cosas imagínense hoy de noche pues alguien va a dejar de estudiar para un examen por invertir hacer un par de llamadas sus contactos entonces va a tener que moverse un poco más rápido entonces el SEO para que veamos ya diferencias entre ambos es que el SEO es orgánico es lento y el SEM es rápido es decir concreto directo se tabula se ve qué requisitos hay entonces ahí ya nosotros creo que cualquiera pues ya nos movemos un poquito más no me voy a malinterpretar tampoco es decir uno es interesado sino que así pasa en el comercio electrónico en las redes sociales aquí ya estoy pagando por algo que sé que me va a asegurar un sector unos rangos de 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 ciertas características yo sé que las voy a conseguir más rápido entonces eso es lo que sucede con el contenido SEO es un poco más lento el proceso más pausado en cambio el SEM ya es más agresivo es más este te doy esto tú me das esto entonces ahí va el tema de de parte económica en lo que es el entonces pensémoslo bien cuando nosotros veamos la otra semana quiero ver ya la casi terminando la semana tres vamos a hablar bastante de lo que es el embudo de de ventas es decir hay cuatro etapas del embudo las puedo anticipar que sería la etapa de posicionamiento la etapa de prospección la etapa de cierre y la etapa de fidelización entonces cuando yo estoy haciendo campaña SEO ese embudo se puede decir que va a tardar bastante en que lleguemos a la parte más estrecha para poder fidelizar para poder cerrar tratos ¿por qué? porque hay un factor que es el tema recursos ¿verdad? que vamos a invertir en campaña SEM para poder nosotros tener resultados un poco más más rápidos y también resultados específicos ¿ok? porque ahí va a estar más filtrado los segmentos de público y eso me va a ofrecer a mí poder cerrar un poco más rápido ¿ok? eso creo que también lo hicimos la semana pasada yo les cantaba un par de canciones a algunos les gusta la salsa a otros les gusta la trada a otros les gusta música de banda entonces lo mismo sucedería que si yo por ejemplo abriera aquí una negociación y yo les digo miren a terminar las 9 de la noche me gustaría hablar con algunos de ustedes acerca de pues cómo negociamos la oportunidad de que puedan tener ciertos márgenes de ganancia al hacer pues recomendaciones filtradas es decir ya específicas para poder montar eventos y creería yo de que obtendríamos unos resultados bastante satisfactorios incluso yo les puedo decir sin temor a equivocarme si yo les dijera por ejemplo a a Fasema en esta noche le dijera miren les tengo una propuesta para para fin de año yo sé que estamos a marzo pero ya podemos negociar una fecha para poder ofrecer lo que son servicios artísticos ok o incluso pueden ser servicios de consultoría personalizada bastante pues privada podemos hacer también nosotros acá ese ejercicio de poder ofrecer mis productos en este caso mis servicios en lo que es consultoría entretenimiento y enseñanza ok entonces pero eso va a depender de la medida que nosotros también veamos cómo negociamos acá a través de de esta de esta oportunidad que nosotros tenemos de acercarnos ok así que comentarios ahorita quien me dice mire yo estoy pues en este proyecto o incluso los futuros estudiantes de marketing los que ya están cuarto año quinto año que les puedo ayudar o decirles mire cómo podemos posicionarnos nosotros en este mundo en este mundo comercial porque quienes me dicen mire que yo quisiera ya obtener mi primer empleo o si ya tengo un empleo cómo puedo ascender en la empresa que ya estoy o cómo puedo prácticamente irme a otra a otra a otra empresa por ejemplo Paola mencionaba la parte de la de la innovación y me llamó la atención porque ella está en San Vicente me llamó la atención estuve echándole un vistazo a a Marketbit y me llamó la atención el tema de la de la de la medición que tienen del aforo no sé si nos puede contar un poquito eh Paola en ese sentido me llamó la atención porque podemos aprender de empresas como como en el caso de ella es bastante interesante es un rubro bastante complejo pero a la vez podemos nosotros eh tener como aprendizaje eh en este caso los que están buscando mejoras de empleo ascender a un puesto de trabajo lo que podemos hacer nosotros es eh buscar la forma de cómo impactar ahorita en la unidad que yo estoy eh en este caso a las jefaturas a los directivos eh de repente con propuestas a veces arriesgadas o tal vez propuestas que no son arriesgadas pero que puedan generar un impacto dentro de mi de mi empresa y que eso va a generar un testimonio eh o unos resultados que me puedan favorecer para quienes están en esa línea no sé si Pau eh nos puede comentar sí adelante sí este del conteo de personas ¿verdad? sí sí bueno yo estoy elaborando ahí eh principalmente lo que ofrece eh la empresa cuando se proporciona el servicio es que pueda digamos un centro comercial ellos necesitan saber eh las personas eh digamos cuáles son las horas más fuertes ¿verdad? principalmente son las doce la una porque es cuando van más a almorzar pero también les ayuda mucho para saber qué tanto es el tráfico peatonal en las entradas y cuáles entradas son las que ellos más este frecuentan eh también eh da las estadísticas digamos de los rasgos este de edades que digamos cuán qué qué tipo de segmento es el que que visita mi centro comercial entonces es bastante bonito porque les proporciona datos reales este en este caso el ejecutivo sobre eh qué tiendas visitan y qué horas son las que más visitan ok y esa y esa técnica digamos también es válida para ustedes trabajar por ejemplo cuando van a eh yo me he fijado en el tema de los semáforos cuando se valida para abrir un centro comercial nuevo o alguna plaza que tal vez no sea centro comercial pero que sea un poco menor eh aplica digamos esa eh están abiertos ustedes o lo realizan también esa parte para poder validar eh dónde aperturar una una plaza comercial pequeña o algún nuevo local alguna nueva sucursal que quiera abrir algún algún empresario algún comercial fíjense fíjense que eh normalmente eh el servicio se da cuando ya está digamos todo eh funcionando pero creo que si nos llegas nos llegaran a a solicitar de esa manera también se podría se podría realizar por el momento todavía no 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 nos han hecho esa petición pero si sería bastante interesante ok sí porque también para el tema de vallas publicitarias eh es interesante como medir verdad los puntos de de impacto es decir eh o sea la gente siempre casi busca lugares que son bien bien transcurridos por la parte vehicular no sé en esa línea que ya le estoy dando como una pista verdad a veces desarrolla nuevos productos que se pueden validar a mí no crean a mí igual me ha pasado en las tres áreas consultoría por ejemplo el tema de entretenimiento y enseñanza de repente siempre se llegan aquellas como alertas a veces uno no quiere incursionar porque es más fácil el camino recorrido y uno ya tiene bastante experiencia pero pues le dejo en el tintero ahí a a pavo y su equipo que puedan considerar como algunos nuevos servicios que se puedan validar para para empresas a mí así me tocaba cuando estábamos en el tema de vallas la gente quisiera como calcular el flujo de vehículos en ciertas calles en ciertos puntos para poder validar la colocación porque a veces se hace por sentido común es decir aquí pasan tantos carros pero pues sí habría que ver qué tipo de vehículos son más de transporte público si son más privados etcétera o para el perfil de gente que estamos buscando para la marca eso es bien importante también que se pueda considerar ¿qué le parece Paula? Sí totalmente este lo voy a lo voy a consultar y lo voy a poner en la mesa porque sí no había no lo había pensado de esa manera en realidad muchísimas gracias y lo que pasa es que como ya he sido es una meta personal que yo me propuse cuando estaba en tercer año de la U siempre probé diferentes rubros porque es bien importante conocer que a veces se descubren es como aquella historia que le cayó a Isaac Newton la manzana en la cabeza la ley de la realidad entonces de repente uno está como filosofando y buscando como opciones en los negocios a mí me pasó porque trabajé como siempre me ha gustado las ventas y me metí a trabajar con una empresa de vallas y realmente a veces no hay como un no-how como dar un manual completo pues sí entonces uno le toca rebuscarse empírico y resulta de que me pasó en ahí en los urdes me pasó eso yo estaba visitando a un amigo porque íbamos a hacer un tema de negocio y de repente mientras lo esperaba me puse a leer pero mientras estaba leyendo porque estábamos ahí cerca de la de la carretera de los urdes y de repente ese zumbar de los vehículos y voy a medir dije yo cómo está acá el el aforo dicen ustedes y empecé a validar el horario cada cada minuto cuántos vehículos y me agarró de empezar a escribir entonces me llamó la atención porque justamente ya llegamos con una propuesta una técnica para los lugares donde me habían asignado ir a vender las vallas entonces ahí fuimos a hacer el conteo hicimos un mapeo etcétera ya ustedes tienen sus técnicas y eso funcionó como para validar el impacto y sacar porcentajes que lo vamos a ver también la semana 3 ya lo que son las métricas cómo hacer cálculos para medir los impactos en cada segmento del embudo cómo podemos calcular cuando es posicionamiento cuando es la parte de la prospección el cierre y la parte de fidelización entonces cómo podemos calcular nosotros en cada uno de nuestros rubros pues ok entonces tomen la consideración esa parte de que en primer lugar antes de hacer una acción midamos un poquito anticipado qué resultados pudiera tener es decir buscando haciendo en Google en Facebook en Instagram busquemos las tendencias y la vamos a matizar pues nuestra campaña de acuerdo a las tendencias que están y para poder filtrar algunas palabras clave que van a ser las más relevantes ok eso pues prácticamente es la la técnica de SEO la técnica de SEM es decir si ya estoy con con prospectos y quiero pues prácticamente hacer cierre necesito filtrar más es decir con SEM voy a filtrar un poco más y voy a llegar a una estrategia ya casi de poder validar un poco más esos perfiles de clientes para poder cerrar otros en el caso que puse el ejemplo de dos personas que yo estoy buscando para trabajar pudimos ver que le inyectamos un poquito de capital y obtenemos pues todos ganamos todos ganamos obviamente y hay que ser bien honesto a mí siempre me gusta ser honesto yo le digo a las personas fíjate que a mí se me ha delegado esta actividad yo estoy ganando obviamente vos vas a ganar en la parte de la transparencia en los negocios y decir o sea vos vas a obtener tu yo voy a invertir imagínate en llamadas voy a invertir el tiempo voy a dejar de hacer estas cosas con tal de de poder pues negociar contigo y ser totalmente honesto porque también es importante que se deje por sentado la parte del proceso verdad como se hace igual lo mismo hacen las plataformas le dicen tanto me pagas por tantos perfiles de estos rangos porque ella tiene todo todo mafiado para poder validar bien esos esos aspectos que nosotros vamos a agilizar el proceso de cierre eso sería prácticamente lo que podemos nosotros considerar como la diferencia entre un CEO y un CEN me gustaría dos comentarios de los compañeros o compañeras que no han de repente interactuado que me cuenten que les ha parecido la noche de ahora tiempo se va rápido y si alguien se conectó me dice hola yo con gusto le vamos a tomar la asistencia nos quedan ya un minuto para cerrar la clase yo me conecté tarde cinco minutos o diez minutos tarde Gabriela Teresa sí Gabriela ahorita lo anotamos muchas gracias alguien más por favor para que no se me quede sin asistencia hola ok bueno les repito acá no sé si Ángela María se logró conectar porque me queda casi en blanco también Hazel Fabiola se me queda en blanco Jocelyn Stephanie me escribieron en el chat vamos a ver Verónica Alas creo que sí estaba por ahí si me firma Verónica por favor en el chat de Whatsapp creo que escribieron las personas que no se iban a poder conectar licenciado sí permítame porque estaba revisando el chat acá de 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 ok ok Angie si ok y Lizette bueno entonces algún comentario ya son las las nueve que les pareció la la sesión podemos comprender el CEO el CEN así en ahora salvadoreña como nos puede servir para nuestras campañas de marketing Fátima Daniela algún comentario por el momento todo bien ya tenemos un aliado ahí en 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 si con gusto le vamos a llamar cualquier cosa de hecho tuve tuve de hecho tuve una persona se llama quiero ver como se llama el negocio Janine Janine estuvo en el curso de 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 comida el cafecito si no me equivoco se llama el negocio muy muy bonito y vamos a estar en el curso de Inbound Marketing así que los motivos si quieren seguirse formando para tener un curso de Inbound Marketing les comento de que no inició este lunes el otro grupo sino que hasta el lunes 3 que si vamos a estar pues bastante si al ras entre 8 a 9 porque de 9 a 10 vamos a tener el curso de Inbound Marketing con las personas que les menciono así que gracias Fátima por sus comentarios Brenda también y a quienes pues nos ayudaron ahí Jenny y Marias dígame una consulta ese curso también es de Inzaform el que les menciono si es de aquí mismo con ellos si los que quieran seguirse formando reportan ahí que quieren seguir yo siempre les digo que no no gracias a Dios que yo voy a continuar el otro grupo porque puede ser que alternen entre docentes si ustedes pues desean que que yo les dé el Inbound ustedes pueden mencionar y si es financiado por el Insofor y acá Inglés Corporativo después de ayudar ya a empezar a agilizar los los papeleos porque esta es la segunda semana y este dura cuatro semanas el otro igual dura cuatro semanas pero es un poco más pesado es más sofisticado pero es muy muy bueno el Inbound Marketing nos especializamos en Lead Nurturing Lead Scoring Workflow hay bastantes temáticas que vamos a trabajar ahí en eso así que si si está interesado pues ahí le pueden escribir a Jefferson cualquiera del equipo de Inglés Corporativo y estamos a la orden ¿les parece? gracias Lee ok pues a la orden entonces les deseo pues un feliz descanso y y que la pasen bien el resto de la noche y nos vemos el día de mañana a la misma hora y en el mismo canal cuídense mucho gracias Lee buenas noches un placer buenas noches buenas noches saludos bendiciones licenciado hola si adelante dice que yo pues me había trazado no había organizado bien mi tiempo y este quería saber solo sobre el laboratorio uno no encuentro donde hacerlo ah si gusta hagamos algo me escribe en el whatsapp y yo le voy a dar seguimiento pero me escribe mensajes privados si gusta ¿le parece? gracias ok a la orden Andrea cuídese feliz noche para todas y todos un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.